Un comunero de espacio se presenta por hoy día, recibe su cuarto, mi vieja, toman aquí. Acá van tomando a uno, toman acá en el distrito de espacio, eso se llama Blanco. Blanco, bienvenido al nuevo distrito de espacio para ocupar el centro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Rico o no? Sí, claro. Está bonito, mis amigos, de esta manera. Ahí estamos, seguimos, seguimos. ¡Cati, acá hay un puntillero! ¡Cati, acá hay un puntillero! Uno, dos, tres, dale! ¡Cati, acá hay un puntillero! ¡Vamos! 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 ¡Ah, caray! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Una más, una más, una más! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 el salido con el destino para donde con el destino para donde camino hay dos caminos caminos de España uno en la ganada otro en la perdida uno en la ganada uno en la perdida eso, eso como se le dio con la hoja milagros con el destino con el destino para donde yo me pago como se le dio con el destino con el destino con el destino y eso, vamos a pilotar ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Y ya no produce! ¡Pronto comeremos! ¡Y apita con queso! ¡Pronto comeremos! ¡Apita con queso! ¡Eso es uno! ¡No te salió! 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 ¡Gracias! 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 Ya se vienen los ganadores Hasta claro que sí Este es el mejor chupiteriador Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí Ya se viene el anuncio de los ganadores Del mejor chupiteriador O el barrio ganador Qué bonito, mis amigos Claro que sí Seco lleno, lleno, volteado Sequito, sequito, mis amigos Así hemos tomado hoy día En esta bonita tierra linda Pasos Talla caja, huanca, velica Qué bonito, ¿eh? Ahora sí Sí, 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 ahora que se goza si se toma Tierra de paz Ya estamos huacahuasca, compadre Ya estamos sin cañita Ah, claro que sí Claro Claro La caña pura viene de surco De matibanda, ¿eh? De surco, vamos Los resistimos premios para todos los más participantes Que se han hecho Ahora van a hacer un poquito más campo El cabrero de Apocato, la hermana Comunera y Anchura. Cuanto más amplio van los demás. Campo y Anchura para esta hermana. Hermanos comuneros del Distrito de Pasos, yo me siento orgulloso de que ustedes han participado en esta faena. Yo les abrazo a todos ustedes. ¡Bravo! ¡Ay, ay! Señor, señor. ¡Vamos a bajar, papá! ¡Eh, eh, eh! La justa del Distrito de Comunal en momentos muy difíciles de la que ocurrió de Pasos. Tiene razón, señor Macumino. Pero papis, yo me siento orgulloso. Quizás caen lágrimas porque ustedes nos apoyan a nosotros. Esta chacra va a ser sembrada. Muchos han dicho sembrarán como sembrarán. Ese es el sentimiento. El director regional de agricultura, que es mi amigo, Fidel Simón ha venido acá por primera vez en una faena. El director regional de agricultura, él va a dar semillas para sembrar este terreno. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esta jaremba! Hoy día, pues... De repente nosotros Queremos hablar de la organización Pero quisiera que me entiendan Ustedes hermanos del pueblo de Pasos Nosotros hemos asumido este cargo Ni los candidatos Que han sido alcaldía No quieren asumir este cargo Cuando a Freddy Vinicius le hemos dicho Para que asume este cargo Él ha dicho yo no quiero ensuciarme con con poder Así ha dicho Pero nosotros estamos asumiendo En un momento muy difícil Pero acá tenemos premios Es nuestra gestión Nuestra plata De nosotros porque queremos Este pueblo de Pasos Este pueblo que me vio lo hacer De repente estoy borracho Porque nos han dado nuestro blanco Y papi, disculpe, disculpe Ahí está, caramba Una más, una más Ahí está desde Paraje de Quigüey Vamos a entregarle este premio a ustedes No es el fondo de la comunidad Nosotros no tocamos el fondo de la comunidad Muchos presidentes han pasado Han utilizado el fondo del tractor El tractor está inoperativo Pero ahora nosotros estamos hablando De nuestra parte Y algunas colaboraciones Y agradezco desde aquí A los transportistas De los distintos pasos ¿Quiénes nos han hecho llevar su relación acá? Hermanos del pueblo A mí me conocen Soy Maximino Castro Como todo hombre Quizás haya cometido muchos errores Pero no hay que juzgarlo por ende Hipócrita es aquel Que habla a espaldas De la persona Pero yo Yo respeto a aquel Aquel persona que me diga de frente Maximino es esto Esto, esto, esto Pero hermanos En una asamblea hemos elegido Cáceres Rodríguez Urbano Urbano Torres Mi persona Aquí Ruth Aquí Jaimito Blanquita Muchas personas Pero Quizás me han dado mi blanco Y estoy borracho Pero me doy cuenta Yo les agradezco mucho Yo les agradezco Abrazo a todos ustedes Es una convocatoria multiminuaria Multiminuaria De nuestros 17 pasos Y muchos me han dicho En la mañana Sembrarán o no sembrarán Por primera vez Bravo, bravo, bravo Por primera vez en la historia Ha llegado a Chaco Más Baena El director regional de la agricultura Que es mi amigo de mí Y él les ha ofrecido Ofrecer semillas básicas Para sembrar Vamos a sembrar Los viejos No me están hablando Nuestra presidenta es ingeniera agrónoma Los integrantes somos técnicos agropecuarios No vamos a sembrar Sería Sería malo que Consecíamos desde Chacra Papá Corrogeao Nosotros somos de las ciencias agropecuarias Tenemos que manejarlo Vamos a sembrar 100% Ay, 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 salucha Bueno, agradecemos las palabras Del señor fiscal de la comunidad Del señor Maximino Seguidamente vamos a proceder A premiar a la categoría juvenil Que fue de 18 a 35 años Los que han participado En el concurso de Chacma y Buena Pero sin antes agradecer Tíos, tías A todos los barrios De lo que han participado El día de hoy A los nueve barrios Bien, sabemos que Este, el barrio Tupac Y el barrio Miraflores Prácticamente han empatado En lo que es categoría juvenil De 18 a 35 años Entonces vamos a llamar Al señor Nelson Quispe Rolando Ronaldo Miguel Y la señora Berta A ver El señor Nelson Quispe Hay que hacer un poquito Campo ya Sin antes agradecer A todos los barrios Que han participado Claro Espera, espera, espera Todos Para el primero Segundo Ya Tercero Hay que hacer campo Para también Entrar todos Nelson Quispe Rolando Miguel Y Berta Gaspar Muy bien A ver Pase, pase Hay que hacer un poquito Campo Ahí está mis amigos Que bonito Los ganadores Camiones del barrio Tupac Porque también La presidenta de la universidad De barrio Tupac Ay, ay, ay Espera, cari Tupac La presidenta de la universidad Espera, cari Eso es de maestra Ahí Por el tercer No A ver A ver Lluís 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 Antes de entregar Es el precio Lluís 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 ¡Está grabada, hermano! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Ah, caramba! ¡Ahí está el cariño y la presa, mis amigos! ¡A ver, esa tres zurra por los campeones! ¡Jijín! 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 ¡Esa es Palma, mis amigos! ¡Primero de la presa! ¡Salud, salá! ¡Tómate, tómate, eh! ¡Vamos a enfocarnos para que se tome! ¡Estoy con mi bebe! ¡Ahí le das con cañita! ¡A ver, algo! ¡No! ¡Salud, sald, sald! ¡Dale, dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Salud, salud! ¡A la una, a la dos! ¡Y a las tres! ¡Seco, vuelquelo! ¡Bravo, bravo! ¡Bario Miraflores! ¡Bario Miraflores! ¡Ay está querando! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Centro! Ahí está, Barrio Centro. ¡Centro! ¡Barrio Centro! ¡Joel, Ronald y Flor Soto! ¡Joel, Ronald y Flor Soto! ¡Joel, Hilario y Ronald! ¡Barrio Centro, Flor! ¡Barrio Centro, Barrio Centro! ¡Sus blancos y nada! ¡Nadie, nada! Ahí está, Barrio Centro. ¡Por filmar, no sé! ¡Arrona y a Flor Soto! ¡Flor! 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 ¡Falta! ¡Te vayas siempre! ¡Ay, ay, ay! ¡Cariño y su presión! ¡Flor! ¡Está blanca! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Flor! Borracho no vale, borracho no vale. A ver esa trasurra por el barrio centro. ¡Jijit! ¡Burrón! ¡Jijit! ¡Burrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Está a espaldas mis amigos! ¡Toma tu madre! ¿Por qué toma? Ya muy bien, ahora proseguimos a la categoría adultos. Vamos a llamar al barrio Tallacaja. A Jesús Rodríguez, Emerson Jacobi y Marteni Pesa. Por ocupar el tercer lugar, ese es el tercer lugar. El tercer lugar del barrio Tallacaja. ¡Por favor! ¡Bario Tallacaja! Ahí está barrio Tallacaja. Jesús Rodríguez, Emerson Jacobi y Marteni Pesa. De mayores. De mayores, creo que sí, de los Masters. ¡Qué bonito! ¿Dónde está? ¡Bario Tallacaja! ¡Bario Tallacaja! ¡Que bonito, canquitos mis amigos! ¡Bario Tallacaja! ¡Tayacaja! ¡Sue Rodríguez, Emerson simplemente! ¡Se cancela se cancela! ¡Allá, ahí está mis amigos! ¡Que bonito! ¡Ah! Yo me he tomado. Pues salud, a todos, no podéis ir. Ay, ya, ya. ¡Ya, va, va! ¡Vá! 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 Para el año primero, al tío Evo. ¡Vá! ¡Pues dúna está grabada! ¡Ya! 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 Aguanturas por mirablares. ¡Viva! 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 Bueno, señora presidenta, señores comuneros, paisanos del distrito de Pasos, primeramente tengan el saludo. Muy buenas tardes, bucadrino de ustedes. Pues me siento orgulloso de participar en esta costumbre de nuestros ancestros que el día de hoy es el Chacmá y Faina. Pues, impensable, venimos a colaborar por nuestro barrio, pues esto es que nosotros, todos nosotros cultivamos, ¿no? El arte del Chacmeo, del Barbecho, el Xukitáquila. Pues es un orgullo para mí, es un orgullo, Xukir, después de 10 años, pues. Y, simplemente, le digo, señora presidenta, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y les agradezco por este premio que el día de hoy he obtenido. ¡Es el 3-1 por el Barrio Minoflores! ¡Jijis! 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 ¡Esta es salva, mis amigos! ¡Ay, ey, ey! Después de... ¡Qué onda! ¡Cuánto piensan el orgullo! ¡Ay, ey, ey, qué la más! ¡Qué bonita, ¿eh? ¡Fija, caja! ¡Fija, caja! ¡Fija, caja, caja! ¡Fija, caja, caja! ¡Fija! ¡Fija, caja! acá hay uno más Jesús, falta que tú acá hay uno, acá hay uno Jesús, no, él es no, este es el chiquitón no, es el otro no, es el otro no, como un padre va a andar no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no ya a la una no, no, no no, no, no no, no no, no ya está pasando aquí ya me estoy asustando ya, prepártese mamá gracias 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 ahí 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 alright ahí seguidamente a nombre de Katia Rodríguez y familia vamos a ser llamado al barrio centro A ver, Barrio Centro, Barrio Centro, al Barrio Centro, a ver, y sus miembros, a los presidentes de todos los barrios, a los presidentes de todos los barrios. A ver, Barrio Centro, a los presidentes de Barrio Centro, a los presidentes de Barrio Centro. El barrio centro, el presidente y el vice, nada más. A ver, 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 a ver. Toma, rápido, toma, rápido. Chupa, rápido, chupa, rápido. El presidente del barrio centro, con mucho cariño, con mucho cariño. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo para el barrio centro! Ahí está, barrio centro, caramba. Al barrio Milaflores, llamamos a hablar. Gracias, papá. Ahí está, ahorita para que haya un mondongo, ¿eh? Ya, al barrio Milaflores. ¡Milaflores! 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 ¿Dónde está, barrio Milaflores? ¡Milaflores! El presidente y el vice. ¡Milaflores! 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 Mucho cariño, mis amigos. ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Juli! ¡Mándale a la derecha! ¡Como es pequeño! ¡A ver! ¡Para tu montango! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A la una! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira la señora tesorera! ¡Mira cómo vean! ¡Le falta! ¡Le falta! ¡Le falta! ¡Le falta! ¿Dónde está Barrio Tallacaja, mis amigos? ¡Barrio Tallacaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Barrio Tallacaja! ¡Vamos! ¡Vamos, Katia! En este momento, dando el premio a toda la gente. Nos sentimos muy felices, aunque estamos en otras, pero nos sentimos muy felices de entregar este premio de las nueve ollas a nombre de Katia Rodríguez y la familia. ¡Claro que sí! ¡Y llamamos al barrio Tallacaja! ¿Dónde está Barrio Tallacaja? ¡Gracias, Katia Rodríguez! ¡Barrio Tallacaja! ¿Están viendo esta historia? ¡Están viendo! Yo creo que tiene miedo a la tarea. ¡Claro! ¡Creo que sí! ¡Ya viene! 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 ¡Ay, no está tu miembros! ¡Y sin tu miedo, rapazos! ¡Todo solo! ¡Oy, rapazos! Vamos para Jenner Martínez Para Yuri Soto Y también para Claro que sí, el primer puerto del barrio Miraflores Agradeciendo a todos mis amigos Claro que sí, qué bonito mis amigos Este bonito costumbre De esta bonita tierra linda De pasos, tallacaja Huancabelica, qué bonito, ¿eh? Ahora sí, se viene, pues Barrio Tellacaja ¿Dónde está Barrio Tellacaja? ¿Dónde está Barrio Tellacaja? Suficiente ¡Ahí está! ¡A los dos, a los dos! ¡Tú tres, a tú tres! ¡A la cuenta de tres, eh! ¡Diplomáticos! Ahí hay uno más, uno más, uno más ¡Ahí está un blanco! ¡Para mi tía! ¡Que se blanco y mis amigos! ¡Paso voltea, paso! ¡Que se tome todo! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Calla acá! ¡Que se tome todo! ¡Que se tome todo! ¡Hasta la botella! ¡Hasta la última botella! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cucha Dios! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Falta, falta, falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta! ¡Como que le faltó todavía a mis amigos! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Ahí están mis amigos la bonita para cocinar el rico madurito! ¿Dónde está el barrio Tupac Amaro? Tupac, tupac. ¡Tupac! ¡Está en AzaPanco, paga! ¡Ay, ahí está! ¡Claro ahí está en AzaPanco! ¡Donde está el barrio Tupac! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay, caramba! ¡Ahora! ¡En Azapampa! ¡Ay, caramba, qué bonito! ¡Tu blancuyo! ¡Tu blancuyo! ¡Tu blancuyo! ¡A la una! ¡Todavía falta! ¡Falte! ¡Falte uno! ¡Falte uno! ¡Falte uno! ¡Que se tome todo! ¡Que se tome todo! ¡Hasta la última gota! ¡Que se tome todo! ¡Ai, ai, ai! ¡Que tome todo! ¡Toda la gota! ¡Toda la gota! ¡Votea, voltea, voltea, voltea! ¡Que termine, que termine! ¡Que termine, que termine! ¡Que se chupe todo! ¡Que se chupe todo! ¡Que abre la gota! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya, mi querido barrio San Cristobal! ¡San Cristobal! ¡Oná está barrio San Cristobal! ¡Barrio San Cristobal! ¡Barrio San Cristobal! Que tomen, que tomen, si no no les dejes que tomen, que tomen. Son tres, son tres, son tres. Uno más, uno más. Igualito, igualito. Espera, espera, que termine, que abre, que abre. A la dos, y a la dos, tres, vamos, termine. Se chupen todo. Se chupen todo. Se chupen todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Para su mondongo, para su mondongo. ¡Las botiguitas, las botiguitas! ¡San mis amigos, qué bonito, de esa manera! Seguimos disfrutando. Ahí están viendo una pajuta. ¡Ay, ay, ay, caramba! Nueva Esperanza. Ahora, ¿ahí? Ahora, pues, ahora. ¡No, una actividad! ¡Nueva Esperanza! ¡No, no, no, que tomen, que tomen, que tomen! ¡Que tomen, no, 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 no! ¡Que tomen, que tomen, que tomen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! La lucha está para tu mondongo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Ahí está para tu mondongo. Qué bonito, mis amigos. El precio. Vamos, Katia. Seguimos, seguimos. La libertad. Barrio, libertad. Barrio, libertad. Barrio, libertad. Barrio, libertad. Ahí está el barrio La Libertad, ¿no? Barrio La Libertad, ¿no? Barrio La Libertad, ¿no? Barrio La Libertad. Uno de los miembros que nos acompañe. Barrio La Libertad, ¿no? ¡Partí! Sub blanquito, sub blanquito, sub blanquito. ¡Uno! Sub blanquito, pues, ahí va. Uno, dos, tres. Voltea, voltea, voltea. Seguro, seco. Estos son los traga Wixos de pato. Estos son los traga Wixos de pato. Suba, 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 suba. Que barrio, que barrio! ¡Eso! ¡A uno le dé sueño! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Que viva Centro! HASTA VARIO CENTRO, ¡ Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso está! ¡Vamos, Lamento de+, F 500! ¡Ahí está, gracias, mis amigos, gracias! de esta manera, y también se hace presente el barrio Tupac Amaru. ¡Vamos, barrio Tupac! ¡Somos de Tupac! ¡Qué chido pasar! Ahí están mis amigos, el barrio Tupac Amaru, y también nuestro amigo ahí, ¡qué bonito! Para bailar y bailar, hasta las últimas. ¡Ay, ay, ay! Ahí están, ahí están mis amigos, toda la población, pasos, cuna, cuna de la papa nativa, ¡qué bonito! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Aje, speed! ¡Aje, speed! ¡Vamos! Bailando, gozando en esta maravillosa tierra linda en Paso 1 de Papá de aquí, aquí en línea, ¿eh? ¡Vamos! 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 Chupitín! ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo he salido, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde, con el destino, no sé para dónde, con el destino, no sé para dónde. Con el destino, en el destino, no sé para dónde, con el destino, no sé para dónde o ap về el personas. Con el destino y llamados. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Basamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, Gonzalo! ¡Qué bonita, mis amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Epa, epa, epa! ¡Esto es todo! ¡Campagno, compagno! ¡Campagno! ¡Ay, ay! ¡Vamos! ¡Esto es todo! ¡Diga lo que diga! ¡Somos un travieso a uno! ¡Claro que sí! ¡Va, donos, Gonzalo! ¡La tierra linda de pasos! ¡Ve! ¡Ve, niñones! ¡Ve, niñones! ¡Ve, adiós! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! Y también nuestros amigos del sentimiento único ¡Claro que sí! El pintillo del amor Y también nuestros amigos, claro que sí, de la cultura. ¡Epa! ¡Vamos, papi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Bailando, salto! ¡Oh, hermano! ¡Champshin, caramelo! ¡Qué bonito a mis amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para bailar y volcar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Qué bonito a mis amigos! ¡Vamos, vamos, vamos, vati! ¡Ahí está el chance! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Va! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No hacha! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso! ¡Peguanos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que se llame un recuerdo del Distrito de Apoco, producciones a uno. Claro que sí, vamos. A todos los precios de la Cámara, ¿no? A todas las precios de la Cámara. Claro. Para que se llame un recuerdo del Distrito de Apoco, producciones a uno. Claro que sí. Una tradicional de los ancestros, pero... Seguimos cultivando los que vienen ayer. Bailando. Y yo ya quisiera que los españoles que vienen ayer, cultivando. Claro. Eso es de esta bonita tradición que pasa en Generación, en Generación, mis amigos. ¡Bailando! 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 La Cámara. ¡Qué bonito bailamos, señor! ¡Mirales pasos! ¡Se baila, se goza! ¡Aye, ay! ¡Vamos, chiquita, chiquita! ¡Más bien! ¡Vamos, chiquita, chiquita! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Epa! ¡Esa vuelta! ¡Ahí están, mis amigos! ¡Mirales, amigos! ¡El discurso del amor! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos, mita, vamos! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Rapa! ¡Rapa! ¡Vamos, bailamos! ¡Ai, ay, ay! ¡Hala! ¡Ileri, leiré! ¡No, bailamos! ¡No, bailamos! ¡Ni, dos, bailamos! ¡Es que es lo que nos manda! ¡Gracias! - ¡Ling, dos, bailamos! ¡Je, je, je, je! ¡Ai, tu leiré! Música Ay, 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 qué bonito, mis amigos. Ay, 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 papá, demuestre, demuestre. Y eso, eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Música ¡Gracias! 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 ¡Eso, vamos muchachos! Los enterramientos son los enterramientos de trabajo, ellos son los ganadores. ¡Ey, ey! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No papaká! ¡No papaká! ¡No japo! ¡No japo! ¡No japo! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Como se baile! ¡Se baile! ¡No, guapi! ¡No, señorita! ¡Baitando! ¡Rotando! ¡Eso se baile! ¡Se baile! ¡Ey! 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 ¡Parros de verdad! ¡No, señor por que es un campeón! ¡Parros de verdad, chiquitosos, pero corazón grande! ¡Vamos, vamos, chicas! Este es el barco de la libertad de los líderes pasos. Este es el barco de la libertad de los líderes pasos. Este es el barco de la libertad. Este es el barco de la libertad de los líderes pasos. Este es el barco de la libertad de los líderes pasos. Este es el barco de la libertad de los líderes pasos. Este es el barco de la libertad de los líderes pasos. Este es el barco de la libertad de los líderes pasos. ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, 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 chicas!